Muriendo por ti, de ti Va pasando el tiempo y tú te vas Alejando de mi vida, hacia atrás No existe un futuro entre los dos Has guardado mis demonios En tu corazón Y yo, muriendo por ti Mordiéndome los labios sin saber de ti Y tú, cansado y sin hablar Bañándote en silencio Besándote con mi soledad He intentado todo, todo para que tú vuelvas Se mueren las ganas y ya no sé pa' qué insistir Si no piensas en mí He busqué en todas partes y no logro encontrar La forma, la manera de poderte besar Yo ya no sé qué quieres de mí Si te he entregado todo lo que tengo Porque te veré Sigo aceptando este castigo Ya no quieres nada conmigo El destino no te quiso para mí Los recuerdos que pasamos Todo esto no fue en vano Yo sé, tú no eres feliz Y yo, muriendo por ti Mordiéndome los labios sin saber de ti Y tú, cansado y sin hablar Bañándote en silencio Besándote con mi soledad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!